De la fiesta a los campos chilenos, un rodeo es lo mejor, saliendo pa' los corrales, contento que suplimos, ahí van los guasos. Vamos ahora a conocer el cuarto animal, que lo corren las siguientes collaras. Sebastián Urguín, Luis Cáceres, la collera número dos, empatas de lana y la sorpresa con ocho puntos. La collera número tres, Sebastián Gallardo y Cristóbal Silva, en Pampino y Roto Lacho, con siete puntos. La collera número cuatro, Marcelo Palma, Nelson Osorio, en Puyaso y Sufrenazo, nueve puntos buenos. La collera número diez, Andrés Fuentes y Matías Fuentes, en Gusana y Estoy con Caña, siete puntos buenos. La collera once, Héctor Soto, Ignacio Basteas, en Comanche y Escandaloso, cuatro puntos buenos. Y la sexta collera, la número catorce, Ángelo Maldonado y Ricardo Matus, en Candela y Reseña, con seis puntos buenos. Vamos, señor Capatás, ordenando las colleras, vamos corriendo. Esta serie, por orden del señor delegado, se correrá con tres vueltas en la binadero. Corren, Sebastián Alvín y Luis Cáceres, en patas de lana y la sorpresa. Corren, recordemos por el campeón. A la puerta, Sebastián Gallardo y Cristóbal Silva. A la vuelta, Marcelo Palma, Nelson Osorio. A continuación, Andrés Fuentes y Matías Fuentes. En nombre de Dios, vamos corriendo. ¡Vamos! 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 Salida, un punto bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! Carrera corrida, un punto malo. Corren, Marcelo Palma y Nelson Osorio, empullazo y su frenazo. A la puerta, Andrés Fuentes y Matías Fuentes. A la guaype, Héctor Soto y Ignacio Bastía. A continuación, Ángelo Maldonado y Ricardo Matos. A la puerta, Andrés Fuentes y Matos. A la puerta, Andrés Fuentes y Matos. A la puerta, Andrés Fuentes y Matos. ¡Vaya! ¡Vaya, Chávez! ¡Vaya, Chávez! ¡Vaya, Chávez! Solía un punto malo. Cero punto. ¡Vaya! ¡Vaya! Gare, Gare, Gare! ¡Sálganme adelante! Queremos informar que, de acuerdo a los especialistas que estuvieron viendo a nuestro amigo, no se ve tan mal, va a Consciente y va rumbo al hospital de Lituécho. A la puerta, Héctor Soto, Ignacio Bastías y a la guayse, Ángelo Maldonado y Ricardo Matos. ¡Solid a un punto bueno! ¡Solid a un punto bueno! ¡Solid a un punto bueno! ¿Es que? ¡Manu! ¡Dile que no! ¿Cómo se llama? Dos puntos malos ¡Manu! ¡No, amigo, vos! ¡Manu! ¿Qué? ¿No, papá? ¿Qué es? ¡Qué parece! ¡Qué parece! ¡Qué parece! ¡Qué parece! ¡Oh! ¡Portes mal por año! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!